¿Qué pasa con los animales de la calle? Muy buen corazón de personas que realmente buscan el bienestar de todos estos seres vivos y que pueden encontrar una segunda oportunidad, pero que tampoco pasen las penurias que tienen que atravesar día a día. Para ello, quiero que usted también preste atención a esta importante actividad, incluso usted también se puede sumar y puede colaborar con un granito de arena, puede acompañar, puede estar presente, puede pasar tiempo también con estos animalitos que realmente lo necesitan. Quiero presentar a Ana Serrano, quien es fundadora de Amor por los Animales Bolivia, APLAB, que nos está acompañando en esta ocasión y nos estará informando en qué consiste este cumpleaños solidario. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Laura? Buenas tardes una vez más, un gusto que nos acompañe, es un grato placer siempre hablar de los animalitos que son tan tiernos, tan hermosos y que necesitan siempre de nuestra ayuda. Así es, muchísimas gracias Lorena y aparte también gracias por el apoyo para poder difundir esta actividad. Y es por el cuarto año que se hace que hago el cumpleaños solidario, esto con el afán de que también la gente nos continúe ayudando a favor de los animales, no solamente perros y gatos, tú sabes, en APLAB tratamos de ayudar a todos los que podamos o los que podemos. Y bueno, comentarte de que es una iniciativa muy bonita, porque espero que también la gente se anime en sus cumpleaños, no solo piensen en uno, sino piensen en los demás. Qué buena oportunidad para reunir amigos, amistades, gente que quiere apoyarte y pues hacer algo también bonito, no solamente brindar y pasarla bien, sino también hacer algo más de lo que puedes hacer cada cumpleaños. Muy pocas personas dedican esta fecha, por ejemplo, a poder ayudar a seres, seres vivos, y tú ya lo vienes haciendo por cuarto año consecutivo. ¿Cómo te ha ido hasta el momento? ¿Has tenido ayuda específicamente? ¿Cuáles son los lugares que se trasladan? Porque van abarcando distintos puntos con actividades para alimentar, abrigarlos, entre varios. Sí, mira, nos ha estado yendo muy bien, me ha ido bien. Los otros cumpleaños me gustó mucho recibir sorpresas, muy lindas la verdad, de diferentes personas que, bueno, me sorprendieron nuevamente, ¿no?, con una cajita donde habían varias donaciones, comida. Los otros cumpleaños que habían los dedicaba a los perros que estaban en el albergue en Esperanza Animal. Entonces decía, vamos a mi cumpleaños y vamos a la albergue y ahí nos revolcamos con los perros, ahí jugamos. Y si has traído algún regalo que sea para ellos, un plato, un juguete, comida. Y en este caso, ahora que tú sabes que albergue, que la Esperanza Animal se cerró, entonces el cumpleaños solidario vaya dirigido hacia los animales de necesidad en la localidad de Coroico. Bueno, a los lugares aledaños del de Coroico. Nosotros, junto con el equipo de veterinarios y voluntarios del programa de ayuda humanitaria, queremos irnos a Coroico de acá unos dos meses, yo creo. No tenemos una fecha exacta todavía, pero ya estamos empezando a coordinar todo para llevar ayuda y atención veterinaria gratuita. Estas son algunas de las imágenes, bueno, son imágenes de lo que ocurría en anteriores años, por ejemplo, a distintos lugares que se trasladaban. ¿Cuántos son los animalitos que se logran abarcar o poder ayudar? Porque hay cientos y cientos de animales y no es fácil poder ayudar a todos, pero sí se puede algunos, ¿verdad? Sí, es un trabajo bastante fuerte, ¿no? Porque hemos estado en lugares muy llenos de mucha necesidad. Este es, por ejemplo, en uno de los puertos en Trinidad. Te cuento que en una semana hemos podido ayudar a 202 animales. En una semana. En una semana. Y bueno, ha sido bastante cansador, ¿no? Cansador porque nos quedábamos desde la mañana temprano hasta incluso en la noche, incluso con linternas y todo a lo que podíamos. La gente es muy buena también porque saben que estamos ayudando sin ninguna condición. Llevamos, como ven ustedes, el equipo veterinario, los voluntarios. Llevamos medicamentos, antibióticos, vitaminas, desparasitantes. Se han hecho algunas cirugías, incluso pequeñas ahí. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con un perro que tenía una herida grande por el cuello que se hizo con el motor de un bote ahí en uno de los puertos. Y ha sido una suerte que nos había encontrado y que nosotros lo hayamos encontrado al perrito. Nos ha gustado muchísimo curarlo y saber que estaba bien. Entonces, bueno, como les digo, estas imágenes son justamente del año pasado. Y ahora nos vamos a esta zona, ¿no? Por Coroico, que es un lugar parecido en lo que es el clima. Hay muchos perros, si hablamos de animales menores, que tienen problemas de parásitos. Una parásitosis alta, terrible. Garrapatas. Garrapatas, obviamente los parásitos. Después, problemas en la piel, hongos, desnutrición, problemas infecciosos digestivos, diarreas. Entonces, realmente nosotros queremos ayudar en algo, ¿no? Y de eso se trata. El 30 de junio es mi cumple y lo estoy dedicando a ellos. Quiero recaudar lo que más se pueda en los insumos básicos. Quiero ser honesta, comentarte que una amiga, Kim, que es de otro país, ella hizo una venta de garaje y consiguió unos fondos muy buenos y ella nos está dando para justamente los viajes. Pero con esos fondos vamos a comprar medicamentos que son exclusivos para los animales, que son más caros en las distribuidoras. Y para determinadas enfermedades. Para determinadas enfermedades y especies. Entonces, lo que pedimos es ahorrar también un poco el tema este de los fondos, porque no solamente es el medicamento ni nada de eso, sino también es pasaje, el transporte, la estadía. A los veterinarios, el equipo voluntario, es todo gratis, pero de todas maneras igual se les reconoce con la comida. Claro, la alimentación. La alimentación. Mira, te cuento que cuando hemos estado en Trinidad y en el Beni, era terrible el calor. Seguro. A cierta hora no podíamos trabajar, porque me daba pena, porque ya estábamos todos queriendo dormir por el calor, no estamos acostumbrados. Claro. Entonces, obviamente estos son gastos, ¿no? Agua, agua fría para tomar, queremos evitar que alguno se enferme, tenemos que tener algún tipo de seguro, bueno, entonces es lo más costoso. Sí. Así que la donación que Kim nos ha hecho va a ir para justamente los fármacos que son más importantes y más caros, incluso anestesias, hilos de sutura, antibióticos para perros, gatos, todo eso. Pero la gente que nos puede colaborar, pueden comprar lo que se pueda comprar en la farmacia, que es un algodón, algodón, gasas, alcohol, yodo, jeringas, todas esas cosas a nosotros nos ahorran muchísimo para que podamos llevar también allá a los animales. Y comentarles también de que en el programa de ayuda humanitaria no nos olvidamos de los niños. Cuando hemos ido a los diferentes puertos, hemos encontrado a los niños tan hermosos de que ellos querían ayudar y llevar a los animales, ellos los agarraban, ellos están muy curiosos al ver qué hacemos, les enseñábamos a escuchar el corazón, todo ha sido muy lindo. Entonces, en Tarija, por ejemplo, hemos hecho una donación a una organización que ayuda a niños y hemos dejado medicamentos, porque hay gente que nos dona medicamentos que no son para animales, pero sí ayuda para las personas. Entonces, también estamos abiertos porque si vamos a ir, pues llevamos una caja y llevamos dos más, no hay problema. Entonces, eso, queremos llevar colores y cosas así para que mientras estamos descansando un rato o si no nos dividimos, hay gente que les estamos enseñando a los niños también sobre el cuidado de los animales. Que eso es fundamental, que aprendan desde pequeñitos para no maltratarlos y que sepan que son seres vivos y que también necesitan y merecen todo el respeto. Así es. Ahora, más o menos, ¿cuánto es el equipo de voluntarios, entre voluntarios y veterinarios que acompañan a esta actividad? Te cuento que no somos muchos, somos como seis personas o siete personas máximo. Ay, no se puede, a veces no somos muchos. Exacto, incluso hemos llegado a ser cuatro o cinco, no, incluso nos llegó a ser dos. ¿Dos nada más? Sí, cuando hemos ido a Tupiza, solamente de Aplaf hemos ido dos personas, nada más. En esa época no podían otros voluntarios ni nada, pero hemos estado trabajando en Tupiza con veterinarios que son amigos nuestros del lugar y también con gente que nos ha apoyado, pero desde La Paz solamente hemos logrado viajar dos. Ahora, para Coroico ya tenemos el equipo hecho, ya tenemos todos, ¿no?, que se quieren apuntar para esto. Pero como te digo, o sea, llevar más gente para nosotros es más costo, porque Aplaf lo que trata de hacer también es no desanimarte, reducir un poco, pero financiamos el transporte y la estadía. Entonces eso también para nosotros es costoso. Claro, es un gasto más, pero bueno, quienes tal vez no puedan sumarse por X o Z motivo, pueden colaborar también, pueden ayudar con todo tipo de donación, como ya lo escuchamos. Todo tipo de donación siempre va a ser bienvenido porque se necesita de muchísima ayuda, se necesita de la colaboración de ustedes, que es para ayudar a estos seres inocentes que muchas veces, no todos, ¿no?, pero algunas personas dicen, pero sí es un perro y no es así. Sí, es un perrito, pero es un perrito que tiene sentimientos, es un perrito que se enferma también, que necesita de nuestra ayuda y pues lo ideal sería que tenga un hogar, pero si se los está ayudando de esta manera también a que no sufran tanto, pues es muy grato saber que dedicas el día de tu cumpleaños y no solamente ese día, porque siempre estás con nosotros presente y nos estás informando de las diferentes actividades para poder recaudar más fondos entre varios aspectos para poder ayudar a animales silvestres, animales domésticos, entre varios. Así es, Laura, querida, más bien muchas gracias y comentarles, aprovechando rapidito el programa, que el 27 de junio, este jueves, a las 9 de la mañana en el Ministerio Público va a ser la audiencia sobre el caso de biocidio. Ya la anterior vez habíamos avisado en el canal, en el programa y quiero que también la gente sepa y ustedes también que estamos haciendo el seguimiento. Exacto. Nuevamente nos presentamos ahí como querellantes y esperamos realmente de que la persona que ha cometido este delito pague, una cumpla, una sanción, que no se vaya libre, que no se vaya así, más nada, como si no hubiera hecho nada, ¿no? Entonces estamos ahí presentes este jueves a las 9 de la mañana. Muy bien, nosotros también vamos a estar atentos y nos gustaría que nos vuelvas a acompañar una vez que finalice esta actividad con estas dos informaciones, cómo salió la audiencia y cómo les fue. Claro que sí, claro que sí. Muy bien, muchas gracias, que sea un éxito total y feliz cumpleaños de antemano por adelantado. Que les vaya muy bien. Gracias. Bien, permítanos hacer una breve pausa cuando son las 14 horas con 51 minutos. Ya volvemos.